¿Quién es este señor tan simpático? Bueno, pues es muy, muy conocido, la verdad que, sobre todo en el sector del cómic, es uno de esos autores hiper conocidos. Yo, de hecho, creo que hay pocos dibujantes que no les guste el trabajo de este señor. Este hombre es Mike Mignola, que a lo mejor por el nombre no sé si te sonará de algo, Ray. Sí, sí, sí me suele. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos y vamos a ver un poco, intentar entender un poco su estilo, por qué utiliza ese tipo de color, en fin, todo eso, ¿vale? Vale, venga. La verdad que se le ve más normal que cuando vimos... Sí, les pasa a todos, que son muy... Bueno, este tío nació en California. Yo creo que cuando naces en California, muy mal te lo tienes que montar para no acabar dedicándote a algún tipo de rama artística, porque en California, aparte de buen clima, tienen las mejores escuelas de dibujo. Bueno, el tipo, ya digo, empezó ya muy prontito, sobre todo en los 80, haciendo muchas series para DC. O sea, el tipo estaba muy abocado a dedicarse a ser el típico autor de superhéroes, pero claro, tenía una personalidad en su dibujo que eso destacó enseguida, ¿no? Y en cuanto el tipo ya mostró un poco sus dotes, enseguida ya le dieron una serie Hellboy, que fue con lo que ya se le reconoció en el mundo entero, ¿no? Bueno, aquí vemos un poco un dibujo muy clásico de él, por así decir, que es con esa especie de masas de negro. Tenemos aquí una especie de Lovecraft, aquí con un tentáculo que le sale del cuerpo y esos planos así negros. Vemos esa línea, que es una línea muy gruesa. Él trabajó como entintador algunos años, y ahí se le nota bastante. Pero a mí lo que más me asombra de este hombre es la capacidad que tiene para, sin dibujar mucho, contar mucho. Me explico. Si observamos bien este dibujo, en realidad podemos ver que hay muy poco dibujado, porque la mayoría es masa de negro. Y muy plano, además. Pero fíjate la escultura, y es muy complicado dibujar así. Sí. Fíjate esta escultura que vemos en un ladito, ¿vale? Que solo vemos la mitad de la escultura, porque solo la mitad está iluminada, y la otra es pura masa de negro, plana. ¿Vale? Pero fíjate qué bien podemos imaginar el resto de la escultura, ¿no? Eso es una cosa... Eso es lo que más destaca en la obra, o en el estilo de la obra de Mignola, ¿vale? Esa especie de uso de las masas de negro. ¿Vale? Fíjate los ojos del personaje, ¿no? ¿Y ese pulpo? O sea, esa especie de... Yo creo que eso es una referencia a... Este es Lovecraft. Entonces, esa debe ser una referencia a Chulu, la famosa criatura mitológica que creó Lovecraft, que es una especie de dios infernal que vive en el océano. Y yo creo que por ahí tiene como esa referencia. De hecho, mira, lo tienes aquí. Aquí está. Es este personajito que tiene encima del libro. Ese es Chulu, ¿no? Con su pluma. Pero a mí me fascina sobre todo, porque es muy complicado dibujar así, ya os digo. Cómo es capaz... Fíjate el ojo. Simplemente el ojo de Lovecraft. Cómo es capaz de que estamos... Realmente estamos viendo un dibujo que tú lo ves así y dices, realista. Pero, sin embargo, solo es un mazacote como de masa de negro que tiene aquí. Y, sin embargo, consigue tener esa formita, consigue... Fíjate el retrato aquí. Los retratos del fondo apenas vemos nada, pero... Manchas blancas ahí que forman caras, sí, sí. Es que es alucinante. Es negativo. Es alucinante. A mí es lo que... Es en el cuadro de arriba que se vea también un trozo como de tentáculos, ¿no? Ahí de... Es alucinante. Es alucinante, ya digo. Observa. Observa esta, por ejemplo. ¡Guau! Sí, sí. Sobre todo, observa el uso de los espacios, ¿vale? Hay una cosa que suele pasarle mucho a los dibujantes principiantes, que es lo que se conoce como horror vacui, que es esa necesidad que tenemos a veces de querer rellenar todos los espacios, porque nos da un poquito como de vértigo los espacios en blanco, los espacios muy abiertos. Cuando tú empiezas a dibujar, normalmente te gusta mucho rellenarlo todo, pero observa como a Mignola le encantan los espacios en blanco hasta un punto en el que es que le da una profundidad a los dibujos que es alucinante, ¿no? ¿Verdad? Esa especie de personaje... Si hubiera colocado tal vez la montaña esta con el personaje un poco más arriba y hubiera tapado más cielo, no tendría ese mismo sentido de majestuosidad que tiene el dibujo tal cual está planteado, ¿no te parece? Totalmente, totalmente. Y a nivel de composición, el rojo también, como lo tiene también equilibrado... ¿Y has visto ese humo que sale, esa especie de humo que sale del murciélago, que no es un humo suelto? Se rompiera la dimensión casi, ¿no? Como si de repente fuera un papel rasgado y se viera lo que hay más allá. Eso es, eso es, eso es, eso es. Sí, está muy guapa esta imagen. Fíjate que aunque hay curvas, no hay curvas. Es decir, aunque puedas ver círculos... Hemos conocido, ¿eh? Que eran todo el rato basándose en curvas y que no había líneas rectas, ¿te acuerdas? No me acuerdo ahora del nombre del de... Dave Cooper, a lo mejor te refieres. Ese autor que vimos en el vídeo anterior, ¿verdad? Descubriendo dibujantes peculiares. Sí, eso es. Lo que hace Mignola es un poco buscar esa cuadratura del círculo. Es decir, huye un poco de la línea curva como tal y la rompe con pequeños trazos rectos. ¿Ves? Por eso vemos en el humo. Si tú lo miras de lejos, no lo notas. O sea, no notas que sea la línea más curva o menos curva. Pero si lo ves de cerca... ¿Ves que son líneas rectas? Sí. Vale. Eso le da un... Bueno, aparte de un estilo muy propio, muy Mignola, le da como una solidez a la línea, ¿vale? Como si fuera muy escultórico, ¿vale? Incluso, fíjate, este detalle de aquí, de la gota... Esto es una gota que le cae de sangre del brazo, pero fíjate cómo la resuelve. No hace una curva como tal. Hace como una recta y luego una especie de... ¿Verdad? Eso es muy sello estilo de Mignola, ¿vale? Eso es muy de su sello, ¿vale? En cuanto a la temática, ¿qué opinas, Ray? Bueno, tiene un poco también de... ¿Cómo le habíamos llamado el otro día, tío? Lo de Steampunk. Sí. Tiene un poco de ese toque, ¿no? Como medio retro, pero a la vez futurista, un poco. De hecho, fíjate, Ray, él empezó a hacerse conocido, empezó a llamar la atención ya en serio, en la industria, en DC, concretamente. DC, para quien no lo sepa, es una de las editoriales más importantes de Estados Unidos en cuanto a superhéroes. Son los que editan Superman y Batman, o sea, nada menos, ¿no? DC y Marvel son las dos más importantes. Las dos más... Exactamente, ¿no? Pero en este caso, él empezó con DC. DC le encargó una serie de Batman, que eso era como lo más de lo más, y lo es, de hecho, en versión Steampunk. Una especie de Batman en versión victoriana que lucha contra el Jack el Destripador, ¿vale? Y ahí ya fue cuando llamó la atención, ya dijeron, ostras, este tío es un fuera de serie, ¿vale? Y él siempre se ha rodeado de estas temáticas como folclóricas, de leyendas, de magia, así como de ocultismo, ¿vale? De hecho, ya digo, hablábamos antes de Hellboy, su personaje, también narra eso, ¿no? También, sí. Steampunk también. También lo sobrenatural. Sí, 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 sí. A mí es que este tipo de temáticas, pues, me resultan muy interesantes, ¿no? Y además es que creo que le va muy bien a su estilo. Tanto en esta imagen como en la primera que hemos visto, creo que era, cómo mezcla los elementos, ¿sabes? Y hace una superposición de elementos que tiene un punto como muy poético, ¿no? Y con muy de ilustración. Porque, por ejemplo, este libro enorme, ¿sabes? Con el primer personaje, los otros que están en como segundo o tercer plano. El fondo con la maquinaria, ¿no? Con todo este engranaje. Si te fijas, ¿podemos retroceder atrás? Sí. Esta, ¿no? La anterior. Anterior. Bueno, aquí quizá un poco más, ¿no? Ya no había más, ¿no? Esta era la primera. Sí. Pues fíjate, ¿no? También la escultura esa, por ejemplo, también está un poco ahí como... Que es un poco pillado por los pelos. Porque es como, vale, sí, en esa habitación hay una escultura, pero también parece como si fueran diferentes elementos que he ido superponiendo, ¿no? En la imagen. Igual que el papel pintado que está detrás de la ventana. A ver, la segunda. Bueno, en esta quizá no lo veo tanto. Más bien es el efecto del que hablabas, de ruptura, ¿no? Con el rojo ahí cuando está rasgando el cielo. Pero no lo veo tanto. Pero sin embargo, en este último sí que es como este efecto que es más el tercero. O sea, la otra, la que viene. Que es como más de ilustración, ¿no? Lo típico de mezclar diferentes elementos que forman parte de la historia. Más que de ilustración, que sí, que tienes toda la razón. De un ilustrador que trabajó mucho tiempo como portadista. ¿Vale? Cuando tú planteas una portada, intentas resumir un poco lo mejor de la historia. O un poco, sí, algo que cuente un poco de qué va la historia, ¿no? En la portada. O sea, las ilustraciones en el interior es otro planteamiento un poco diferente normalmente, ¿no? Entonces, yo lo que veo mucho en el trabajo de Mignola es esa cosa como de un portadista también. Porque él trabajó mucho como portadista. Este es una pasada, ¿eh? Es que es una pasada. ¿Te hablabas de las manchas del negro? O sea, el manejo de los espacios. Sí, sí, sí. Porque él podría haber colocado el personaje en el centro, que es lo típico, ¿no? Que todos nos imaginaríamos, ¿no? No, lo coloca a un lado y entonces ya te está llevando hacia un recorrido. O sea, ya estás viendo que el tipo va a meterse en una especie de gruta o de lugar oscuro que no sabes qué le va a suceder y que va a llevarle además un largo recorrido, ¿no? Porque tenemos esa especie de masa de negro gigantesca que realmente ocupa mucho más que el propio dibujo, ¿no? O sea, la mancha de cosas, ese tipo de genialidades son las que, ya digo, marcan mucho el estilo de Mike Mignola, ¿no? Por eso ya digo que a mí me parecía más interesante en esta ocasión repasar un poco su trabajo más allá de Hellboy, que es un poco su serie súper conocida, ¿no? Sí, sí. Claro, me apetecía ver más un poco esta parte de él, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues ya digo, fíjate, el color, lo básico. O sea, él no se complica mucho con el color. ¿Sabes por qué? Pero le pasaría un poco a lo mejor como lo que vimos en el vídeo anterior con Jim Woodring, que decíamos que el color en algún caso nos daba la sensación de que podía incluso no aportar tanto. Sí, sí, sí. Pues en un dibujo con tanta masa de negro, a lo mejor el color, si esto estuviera muy coloreado, con mucha gama de color, en realidad tampoco aportaría mucho, sino que metes un color más plano, con una gama más reducida, en este caso de colores así como fríos, y ya está. Y funciona. Qué bueno. Vale. Bueno, ¿esta qué te parece? Ray, dame tu opinión. O sea, me parece como que, igual que el otro, sabía captar bastante bien ese momento en el que se va a meter por una gruta donde a ver lo que se va a encontrar por ahí abajo, que parecía que hayan muertos y tal. Aquí también es un poco lo mismo, ¿no? Fíjate, en una simple imagen rectangular, con un espacio rectangular, ha sido capaz de generar profundidad, es decir, como que el personaje ha bajado, ahí con la nieve, como se ha encontrado con esta especie de figura, con esos colores que están por el medio que de repente resaltan sobre el fondo gris, genera esta especie de movimiento, como que eso está vivo. El otro está como más estático, pero lo que hay ahí en medio está empezando a moverse y está suponiendo una amenaza para el personaje principal, que nos lo ha puesto ahí en medio, pequeñito, ¿no? Con agarrado con una rama o lo que sea, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, me parece que esta es una imagen brillante. O sea, con una sola imagen nos está contando un montón de cosas, como lo que tú decías antes, ¿no? Ya digo, me asombra muchísimo del trabajo de Mignola el no saber del todo si estamos ante, fíjate, un dibujo realista o estilo más cartoon. Mira cómo resuelve el brazo, simplemente, el brazo que se supone que tiene como el puño cerrado, entiendo, el brazo del personaje. Es que si lo ves así, muy ampliado, es prácticamente un palito, como se suele decir, y un circulín. O sea, como una especie de rectángulo, o sea, un rectangulito así. Es que eso es lo asombroso también del trabajo de este señor, ¿no? Y fíjate cómo resuelve la textura de la nieve, las rocas. Son prácticamente que si lo ves muy ampliado, no es un dibujo nada, nada realista. Estos toques así como de destellos de luz borroso, si te fijas bien. ¿Sabes qué se ven estos puntos de luz? En la parte de arriba, a la derecha. Esto, te refieres a los copos de nieve. Esos copos de nieve ahí, pero fíjate, ¿no? Lo sugiere, pero consigue meterte, ¿no? Porque al estar borrosos también genera esa profundidad. Sí, me imagino que lo hacen algunos dibujantes, con Photoshop, tal, para generar un poco esa sensación de movimiento, como de que están cayendo. Como si lo vieras en una pantalla de cine, en un vídeo, cuando cae algo y se desenfoca el objeto, ¿no? Pues es un poco buscando eso. Pero a mí lo que me asombra sobre todo es eso. La capacidad de que si ves el dibujo en conjunto, no te lleva a un dibujo demasiado cartoon o infantil. No, no, no. Tú ves un dibujo realista, pero si lo analizas de cerca, es un dibujo que está hecho con cuatro trazos. Sí, sí, sí. Muy básico. Pero es capaz de colocar las cosas en el sitio exacto, o poner las líneas en el lugar exacto, para que... Porque tú fíjate, o sea, es que no hay la más mínima simetría, Ray. Observa. Sí, sí, totalmente. Y tú observas esta especie como de cuernos o de trompas que le saca aquí a esta criatura, ninguna está colocada simétricamente. Cada una va por su lado. No hay una sola línea como bien dibujada, que se podría decir, ¿no? Como bien puesta para el estilo o el concepto que parece que nos está pidiendo el dibujo. Pero, sin embargo, funciona. Sí, totalmente. Sin embargo, funciona. Si a este dibujo le quitáramos la masa de negro y lo viéramos solo a línea, es que veríamos los pocos trazos que lleva. Pero es que hay la genialidad de Mignola. O sea, si es que la genialidad... Que eso es una cosa que, ya digo, que hablábamos antes de lo del horror Bakui, que muchos dibujantes principiantes a veces confunden, no es dibujar mucho. O sea, no por llenar de líneas un dibujo está mejor hecho. Ya. ¿Vale? A veces la genialidad es contar mucho dibujando lo mínimo, lo indispensable. ¿Vale? Y en este caso, pues tenemos un claro ejemplo, ¿no? Sí, tampoco pies por medio, es verdad. Claro, claro. Pies a lo mejor no vamos a ver. Bueno, eso es una anécdota que nos contó Alex y que la verdad... Yo desconocía completamente, pero bueno, me hizo mucha gracia descubrir ni coches ni pies, por lo visto. No le gusta dibujar. Ahí se muestra uno. Bueno, él es un enamorado total de la mitología. La versión que él hace de Baba Yaga, esta especie de... No sé si es un espíritu o si es un demonio... Es ruso, que es esta especie de criatura que vive en una casa con patas y es una bruja. Es una bruja que va con una olla y, bueno, y él es un personaje que es también recurrente en su trabajo. Todo lo que son dioses, criaturas... Sí, está chulo este también. Ese oso con esos ojos, ¿verdad? Así como redondos. Y ahora todo el rato lo único que piensas es en los pies, tío. Sí, ¿verdad? Si hay pies o no hay pies, tío. Aquí tampoco hay. Hostia, pero... ¿Sabes qué me hace pensar un poco? ¿Tú has visto esa peli de Woody Allen en la que hay un personaje de la película? Es una de las que hizo hace poco. No sé si era la de... Una que está en Roma con amor, me parece. En Roma con amor. Y hay uno que canta súper bien ópera pero que solo canta bien cuando está bajo la ducha. Entonces tiene que estar continuamente criándose... O sea... Actuaciones donde el tío puede estar cantando pero siempre se lo tiene que montar como que aparece bajo la ducha, ¿no? Y esto es un poco lo mismo. Es como... Siempre tienes que estar pensando cómo narices vas a darle la vuelta para no tener que dibujar un puñetero pie, ¿no? A ver, no creo... O sea, tampoco conozco... O sea, no sé cómo me ignora en aquella famosa charla que comentaba Alex. Él lo contaría. No sé si es algo que le obsesiona tanto. A mí, sinceramente, los pies no me parecen el elemento más complicado de dibujar en comparación, por ejemplo, con las manos. Por decir un ejemplo, ¿no? Bueno, pero fíjate las manos también que dibuja, ¿eh? Mira aquí. Ya digo, es que lo chocante de este hombre es que lo veo muy correcto. Es decir, algo tiene su estilo que es muy difícil de describir que funciona. O sea, que funciona anatómicamente. Es que funciona. O sea, es un estilo que funciona. O sea, que no se queda ni entre lo realista ni entre lo cartoon. O sea, funciona. Eso es lo chocante. Pero que si tú, hombre, lo analizas con detalle, evidentemente ves cosas que es como... Aquí se le ha ido un montón. Pero funciona. Funciona. O sea, simplemente funciona. ¿Qué? ¿Pasamos al siguiente? ¿O quedan muchas más? Sí, quedan algunas más. Quería que vieras un poco la versión que él hizo de Drácula. ¿Vale? Con esta portada. Aquí has visto que se lo lleva a un grado un poquito más realista. Por lo tanto, tenemos un autor que realmente dibuja así porque le gusta. O sea, el tío se regala. Porque si ya nos pide la historia un poquito más de realismo, el tío lo ofrece. Pero sin perder su sello, ¿vale? De esas masas de negro. Esta es una serie de cómics que yo recomiendo a cualquiera que hizo de la película de Coppola, de Drácula, del 92, si no recuerdo mal. Y bueno, pues aquí vemos... No sé si he incluido alguna página. Bueno, solo la portada. Vale. Y bueno, pues ya ves. Aquí, utilizando su masa de negro y lo que hablábamos, ¿no? Lo que me alucina de este cómic, aparte de lo bien dibujado que está, es cómo somos capaces de reconocer a todos los actores de la película, todos los personajes, ¿verdad? Ese Keanu Reeves aquí que se ve claramente. Sí, sí, sí. Este cómic es maravilloso. Yo sí lo recomiendo. Quien se puede hacer con él es fabuloso, es fabuloso. Drácula, dibujado por Mignola. Y luego, por concluir, otro ejemplo. Esto es un poco también para retomar un poco lo que habíamos hablado en el vídeo anterior sobre si el hecho de ilustrar o dibujar una serie clásica pide un dibujo más clásico. Y aquí ya vemos que no. Y, de hecho, en el siguiente, esta es una serie que hizo de Frankenstein que, fíjate, que Frankenstein. Muy Mignola. Muy, muy Mignola. ¿Vale? Y a nivel técnico, ¿tú sabes más o menos qué material se emplea o cómo suele trabajar? Hay vídeos en YouTube donde se le ve trabajar. Es un tío bastante... que se da bastante a los medios. O sea, que hay muchas entrevistas en YouTube y si alguien tiene curiosidad que lo busque. Pero yo, por el tipo de línea que vemos que es una línea muy uniforme, que no tiene diferentes grosores, me decanto por algún tipo de... una herramienta tipo un bolígrafo de tinta fluida, rotring, algo de ese estilo. Ya digo, debe utilizar, además, el mismo grosor para todo porque no se debe complicar demasiado. A lo mejor estos trazos que vemos aquí un poco más anchos sí utilizará un rotulador más ancho y poquito más. Me imagino que estos negros él luego los añade digitalmente, ¿sabes? Y el color igual. El color ya lo vemos que es muy plano. Ahí sí que eso estará añadido de manera digital. Desconozco si en la actualidad ya directamente el trazo lo hace ya digitalmente, podría ser. Yo le sigo en Instagram, por cierto, cosa que recomiendo, o sea, es una maravilla porque él sube ahí muchísimos dibujos a lápiz. El Instagram de Mike Mignola, buscadlo porque es maravilloso. Y tiene una serie que son como dibujos a lápiz de personajes así como muy clásicos de tipo Pedro Picapiedra y tal, pero dibujados estilo Mike Mignola, dibujados como él lo hace, ¿no? Y son maravillosos. Y él yo creo que es de la vieja escuela. O sea, sigue utilizando las técnicas tradicionales, lápiz... Sí, yo de hecho creo que, claro, un poco, yo creo que lo que le da esa peculiaridad a veces al trabajo es también un poco la técnica tradicional, que eso lo hablábamos en el vídeo anterior. De hecho, el resto de autores que vamos a ver hoy también son de técnica tradicional, ¿vale? Lo que no quita que se puedan ayudar en un momento dado de técnicas digitales, como pasa aquí con el color. Bueno, y ya para concluir, porque tampoco podíamos irnos de aquí sin hablar de su personaje más mítico, ¿vale? De Hellboy, que ya digo, a mí me parecía como en este caso, en esta sección, un poco lo menos interesante, ¿no? Quería buscar un poco la parte más del ilustrador folclórico un poco oscuro, ¿no? Su serie más mítica, ¿no? Hellboy, esa especie de detective paranormal que es un demonio que lucha por el bien, con esa especie de mano, de piedra, en fin, no sé, ya digo, a mí me entusiasma la obra de Mignola y sobre todo, pues hombre, observa cómo siempre ese uso de los planos, esas poses de acción muy heroicas, ¿verdad? Muy de los superhéroes, de toda esa escuela que él tuvo con tantos años trabajando, ¿no? Para DC y para Dark House y para todas estas grandes editoriales y bueno, pues aquí, ya digo, tenemos al pequeño Hellboy en acción, ¿verdad? Con esa composición muy suya, ¿no? Oye, aquí sí que se ve algo de pies, ¿no? Sí, en el, es verdad, en la bota de, mira, nos ha dado una pequeña concesión aquí. A ver, a ver, puedes ampliar un poco el pie, tengo que tener un morbo, tío. No, pero si ya digo que lo he visto, se hace muy bien, pero bueno, son manías, manías de dibujante, manías de genio, manías de genio, está bueno. Vale, muy bien. Hola Eric, hola Pedro Sof, hola Eduardo, Eduardo Pichardo, que lo he visto por aquí, está activo. Ah, hola Eduardo. LVX, Alfa Mega, hola. Es un dios ese señor, o sea, que a Eduardo también le gusta. Sí, yo conozco, ya digo, pocos dibujantes que no les guste Mignola, porque tiene una, tiene algo que, ya digo, qué mérito además destacar en un, en un sector donde es tan difícil destacar como el de los superhéroes. Totalmente. Todo está muy, los cánones están totalmente, es muy complicado destacar ahí, porque todo está, a veces el estilo demasiado encorsetado, ¿no? Encorsetado, sí, es verdad. Entonces, eso tiene mucho mérito. A ver, leo más cosas que por aquí. Ramiro Huerta dice, me parece como si usara el grabado en su estructura. CK dice, estos directos son los mejores, me encanta poder descubrir nuevos dibujantes. Me agrada, mola que dibujan, dice Luis Lumbreras, me gusta mucho este dibujante. El dominio de las manchas de negro de Mignola es impresionante, pocos dibujantes llegan a ese nivel, dice Barlevi. Dice, ¿y qué tal? Vale, la sección gusta, gusta mucho, dice Joan Serrat, Franco Garrido, más de esta sección dejo mi like, puedes dejar ahí el like. A Mignola no parece preocupar la profundidad en el dibujo. ¿Qué opinas, Mart? Es interesante, es interesante porque tiene razón. O sea, en realidad, si tú ves el dibujo, es muy plano, pero es verdad, es cierto. Sin embargo, hay algo en la manera en la que juega con los espacios que es que te atrae, esa te mete, en cierto modo. Yo ya digo que eso es, lo tenía que meter en esta lista de dibujantes peculiares porque tiene un estilo de dibujo que yo no he visto nada igual nunca. Sí, podemos buscar o compararlo con Miller, podemos, pero esta especie de cosas que hace como de romper así la anatomía, lo que decía el compañero de que parece plano, que no hay profundidad, pero es que la hay, pero no la hay. Ya. Es muy, es muy mágico, eso es muy, yo ya digo, sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dice. También es cierto que a veces se puede lograr esos efectos de profundidad simplemente con el color, a lo mejor metiendo algún degradado, pero es que él no recurre a eso siquiera, o sea, él simplemente mete color plano y a correr. No sé, tal vez podemos imaginarnos en esas masas de negro que algo está sucediendo, ¿no? Ahí en el abismo, ¿no? Al final el negro, o como él utiliza el negro, no deja de ser... No deja de tener profundidad también. Profundidad, claro, en cierto modo, aunque sea a un nivel más conceptual. Pero sí, estoy de acuerdo con el compañero de lo que ha dicho, sin embargo, no es algo que me llama la atención en el sentido de... No es algo que diría qué plano está este dibujo, ¿no? Al contrario. Ya. De hecho, creo que esa... Hemos visto otros más planos, ¿eh? Claro, de hecho, creo que ese rollo plano que le da... Que tiene el dibujo de... Aparentemente el dibujo de Mignola lo hace más impactante y más moderno. O sea, es un dibujo que yo creo que va a envejecer muy bien con los años. No va a perder vigencia porque es muy impactante, es que es plan, es que es como un... Es pura línea, puro plano, puro... Sí, 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 estoy de acuerdo.